Aquel disparo fatal en nombre de la verdad La luz en brutal comunión con anteojos de sed Virtual Perdida en la inmensidad del sol Algún pájaro azul que cruce otra vez el mar La voz, la misma canción De la vida imposible Sin disfraz Se pierde en la infinidad ¿Quién puede imaginar? Amén ¿Quién puede imaginar? ¡Gracias! ¡Gracias!